¿Quién no piensa en tener familia e hijos? Hola, ucrachileros. Hoy es martes, así que bienvenidos a mi nuevo story time. Hoy decidí hacer algo diferente, otra vez. Les pedí hacerme preguntas, tipo, ¿alguna vez haz? Y hoy voy a responder esas preguntas. La verdad, me hicieron muchísimas preguntas muy interesantes. Estoy orgullosa de ustedes. Pero obviamente hoy no puedo responder todas las preguntas, así que si quieren un video con parte 2 de esas preguntas, por favor déjenme en los comentarios y también vamos a hacer algo diferente otra vez. Vamos a tratar de llegar a 5000 likes en este video y si llega voy a hacer la parte 2. Ok, creo que vamos a empezar. Voy a leer las preguntas y voy a decirles si me ha pasado algo así o no. Si no, solo voy a decir no. Si sí, voy a contarles una historia pequeñita sobre esto. ¿Alguna vez has buceado? No. ¿Has pensado en estudiar idiomas mayas? Sí, de hecho sí. Quería estudiar quiché. Pero todavía no lo he encontrado en Duolingo y creo que en 2021, en febrero, va a estar ya en Duolingo. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal o cercana a la muerte? Sí, paranormal. Tengo videos sobre esto en mi infancia, así que si quieren aquí está el link. También estará en la descripción y en los comentarios. ¿Has pensado en mudarte a otro país de Latinoamérica? No. ¿Alguna vez te has arrepentido de las decisiones que te trajeron hasta este punto? Nunca. ¿Has pensado en estar en otro país que no sea Guate o Ucrania? Estar, visitar, sí. Lo más genial sería si visitara todos los países del mundo, pero no sé, quiero visitar Japón. ¿Has cosido a máquina o a mano? De hecho, sí. Puedo coser a máquina manual y también eléctrica. Y también he cosido a mano ropa, peluches, fundas de almohadas y otras cosas también. Recibí clases de costura por 7 años. ¿Le has ocultado algo a tus padres? Sí, por supuesto. Creo que todos hemos guardado secretos de nuestros padres, pero por supuesto no les voy a contar porque ni siquiera les he contado a mis padres. ¿Has subido un volcán? Sí, un volcán y medio. Subí Chicabal. Vi la laguna Chicabal. Logré subir ese volcán, pero también traté de subir volcán de Santa María y llegamos casi al cráter, pero no tanto. Aquí está el video si quieren ver. ¿Alguna vez te ha gustado un guatemalteco? Sí. Y todavía me gusta. No voy a contarles todos los detalles porque mi vida personal es mi vida personal. No quiero hacerla pública. ¿Has tenido sueños con familiares fallecidos? Sí. Siempre con mi abuelo. ¿Has robado? La verdad, sí. Cuando tenía como, no sé, seis años, robé algo así. Teníamos juego que se llamaba Fischki. Es como esos tazos, teníamos que tirarlos así y los que volteas son tuyos. Así que comprábamos esas cosas y sí, una vez estaba comprando como dos, pero agarré como cinco. Un dato interesante, el siguiente día los fui a devolver. ¿Has trabajado en el campo tipo agricultora? En el campo muy grande nunca he trabajado, pero en la casa de campo que tenemos sí he plantado algunas cosas. ¿Alguna vez has dejado una amistad de muchos años porque se volvió tóxica? Sí. Tengo un par de historias así, pero la más reciente es de un amigo que tuve por dos años. La verdad, él exigía mucha atención y necesitaba muchos halagos. Así que ya no me gustó esta amistad y terminamos de ser amigos. ¿Alguna vez has bailado con música de marimba? Sí, creo que tengo algunas historias en mi Instagram, así que suscríbanse, por favor. Allí lo publico todo en mis historias. ¿Alguna vez te has tirado un gas en público? No. ¿Alguna vez has probado el rico queso de San Antonio Sija? Creo que es un anuncio. No. ¿Has visto anime? Sí. Sakura es anime, ¿verdad? Y Sailor Moon son anime. ¿Alguna vez has manejado auto en Guatemala? No. No puedo manejar. ¿Alguna vez has tratado de estornudar con los ojos abiertos? Nunca. Y ustedes tampoco prueben. ¿Alguna vez has hecho algo de lo que no te arrepientes? Siempre. No entiendo la pregunta porque siempre hago algo de lo que no me arrepiento. ¿Has salido sin permiso de tus padres? Ejemplo, cine, restaurante, excursión. Nunca. ¿Has llorado por un chico? Sí, por supuesto, muchas veces. No tengo una historia concreta porque creo que muchas personas lloran por cualquier cosa. ¿Alguna vez has practicado un deporte extremo? Creo que extremo no. Una vez fui a unas cuelas donde tuve que escalar. Había mucha agua. Fue un poquito peligroso. Así que no sé si es un deporte extremo o no. ¿Has llorado por una mascota que has querido mucho? Sí, mi perra. ¿Has molestado a una persona y esa persona se ha enojado contigo hasta no hablarte? No. La verdad, soy muy tímida. ¿No hago preguntas innecesarias o provocativas? De hecho, ni siquiera hago preguntas a mis amigos si están un poco distantes. ¿Alguna vez te has asustado en Guatemala? Sí, un par de veces. Tengo un video sobre esto. Mis momentos más incómodos aquí en Guatemala. Aquí está el video. Descripción, comentarios. ¿Alguna vez has pasado algún bochorno? Sí, también tengo un video sobre eso. Mis momentos más vergonzosos en mi vida. Así que aquí, descripción, comentarios. ¿Alguna vez has viajado a otro país centroamericano? Costa Rica. México no es un país centroamericano. Panamá tampoco. Así que solo Costa Rica. Y Guatemala, por supuesto. ¿Has practicado algún deporte y qué tan buena eras? Sí, badminton me gustaba muchísimo y era muy buena en ese deporte, creo. ¿Alguna vez has visto a alguien parecida a ti? A veces me hacen comentarios que me parezco a algunas personas y sí, algunas sí, algunas no. Así que sí, vi a algunas personas a las que me parezco. Pero no en persona. ¿Alguna vez te has caído viendo tu móvil? Nunca. ¿Has estado despierta las 24 horas sin dormir? Sí. ¿Para la Navidad? ¿Para el Año Nuevo? ¿Y también en la universidad cuando hacía algunas tareas? ¿Has copiado alguna tarea de la U? Creo que no. ¿Alguna vez has trabajado en un restaurante de comida rápida? Nunca. ¿Alguna vez has pensado en nacionalizarte guatemalteca? Sí, he pensado. Sí, ya lo expliqué. No puedo ser una ciudadana guatemalteca porque Ucrania no permite doble nacionalidad. Así que si obtengo la nacionalidad guatemalteca voy a perder mi nacionalidad ucraniana y eso no quiero. ¿Has pensado en huir de casa? No. ¿Alguna vez has golpeado a alguien? No. ¿Alguna vez has dicho o pensado en decir groserías cuando estás enojada? La verdad, sí. Pero no digo palabras malas, sino algo parecido. Obviamente es en ruso, pero es algo como puchica o a la madre, algo así. ¿Alguna vez has dormido más de 12 horas seguidas? ¿Hablamos solo sobre esta semana? Sí, por supuesto. ¿Has amanecido por tareas, ver series, lo que sea? Sí, por tareas. ¿Has besado a una chava? No. ¿Alguna vez has sufrido una parálisis del sueño? No. ¿Has comido arepas? No. ¿Has pensado tener tu propia familia, esposo e hijos? Por supuesto, sí. ¿Quién no piensa en tener familia e hijos? ¿Has estado en un tamascal? Es como una casita pequeña donde te das un baño con vapor. No, y no puedo porque aún en la ducha me mareo por el agua caliente. ¿Has hablado con tus fans por mensajes y establecer una conversación larga? Sí. De hecho, con algunos ya hemos salido. ¿Alguna vez has ido a Chernobyl? Nunca. ¿Se te ha salido la comida por no aguantar la risa? Sí. Seguido. ¿Alguna vez has ido a un bar o una disco a bailar y con quién o quiénes? Ok, eso me parece una pregunta de mamá. ¿Con quién y con quiénes? La verdad, no. No bebo alcohol. Nunca he probado alcohol. Así que no. No me interesa. ¿Alguna vez has cantado en público? No, no puedo cantar. ¿Alguna vez has entrado a la misa? Sí, solía ir a la misa cada miércoles aquí en Guatemala a la misa católica. Aunque yo soy ortodoxa. Ok, pienso que ya es suficiente. Respondí tantas preguntas y quiero responder más. Así que quiero dejar algunas preguntas para la parte 2. Así que no se olviden de darle like a este video. Vamos a tratar de llegar a 5.000 likes. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por hacerme preguntas en mi Instagram. Por favor, síganme allí. Hay más contenido allí. Hay fotos, historias. A veces hago mini story times allí también. Les muestro algunas cosas que hago durante el día. Y a veces ven algunas cosas antes de que publiquen mis videos. Y también allí pueden participar en las encuestas. Por ejemplo, este nombre, ucracheleros, que les tengo a ustedes, salió de una de esas encuestas. Así que por favor, síganme. Anna la ucraniana con doble N. Ahora en la pantalla verán mis comentarios favoritos de mi story time anterior. Mi story time anterior fue sobre los juegos que juego en la cuarentena. Sobre las cosas que hago todos los días para no aburrirme. Así que si todavía no han visto este video, les dejo el link aquí en la descripción y también en los comentarios. Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí, aquí está mi video anterior. Y aquí está el video, que les recomiendo YouTube. Gracias por ver mi video. Soy Anna la ucraniana. Nos vemos la próxima vez. Пока, увидимся.